El peronismo El peronismo El peronismo El peronismo Groseramente hoy el peronismo aparece fragmentado en tres sectores, por decirlo torpemente. El kirchnerismo, claramente, como usted lo definía, el sector de Francisco Narváez, enancado con un ex aliado como Hugo Moyano, y el sector de Sergio Massa. ¿Es una división momentánea o es una divisoria tajante cada uno de los sectores? Bueno, el peronismo en su historia no fue de otra manera. Tanto el peronismo como el radicalismo son partidos más bien transversales donde se dirime en su interior cuál va a ser la conducción. El mismo peronismo que tuvo una mirada neoliberal en los 90 con menema en la cabeza, es el peronismo que hoy tiene una mirada realmente transformadora, progresista, defensora de la independencia y de la soberanía nacional y de la justicia social como el elemento central en este momento. Entonces, yo creo que la columna central del peronismo está, sin lugar a dudas, en el kirchnerismo. Después, hay sectores residuales que buscan su interés personal. Cuando vos lo ves a Moyano, que acompañó el proceso durante todos estos años, cuando lo ves a Massa, que acompañó el proyecto, fue jefe de gabinete nuestro. Por ejemplo, cuando ves muchos sectores que vienen del peronismo y que por un interés individual no encuentran su espacio personal y entonces eso le sirve para tener algún argumento para irse con los que están de la vereda de enfrente, me parece que lo que hay más bien es una búsqueda de un espacio individual. Hablamos sobre la fragmentación del peronismo y usted mencionaba el tema de los egoísmos personales. El proyecto de Sergio Massa responde a una cuestión de egoísmo personal? Sí, me parece que sí, porque la verdad, con sinceridad lo digo y conociéndolo, uno no sabe lo que piensa porque la verdad que no lo ha dicho, pero uno ve la lista que armó y ve a Macri apoyándolo a Massa y haciendo Massa un acuerdo con la gente de Macri en la provincia. Es realmente tratar de buscar en lo personal una futura herencia del kirchnerismo simplemente por una apetencia personal porque no estamos discutiendo las cosas de fondo. me gustaría escuchar lo que piensa. Me gustaría escuchar qué propone. ¿Es peronista cobrar impuestos a las ganancias a un asalariado de 7.000 pesos? Es peronista generar una redistribución del ingreso importante y cuando vos tenés sectores, no solo en la Argentina, en todo el mundo, cuando vos tenés sectores que todavía necesitan del apoyo del Estado para lograr la igualdad social, hay mecanismos, por supuesto, que tienen que ser progresivos de impuestos, no sé cuál es el límite exacto sobre el cual hay que aplicar una tarifa impositiva, pero sin lugar a dudas el que tiene 7.000 pesos paga una animidad respecto de lo que paga aquel que tiene muchísimas ganancias. Ahora bien, hay una cuestión en la Argentina que es fundamental que tiene que ver con un equilibrio y con la justicia social que te plantea que hay sectores todavía y estas son las asignaturas pendientes que no han logrado llegar al mínimo a pesar de los esfuerzos que se han hecho. Ellos han incorporado 3 millones de jubilados nuevos, hay paritarias en todos los sindicatos. Pensar que una persona que cobra 7.000 pesos paga impuesto a las ganancias y la renta financiera no está agravado o, concretamente, usted levantó la mano por el blanqueo, si yo blanqueo mañana 100 millones de dólares, no pago ni el impuesto a la transferencia de los cheques y si soy un asalariado me descuentan el impuesto a la ganancia, no me resulta muy progresivo. Sí, hay cuestiones que todavía hay que resolver, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que justamente queremos que vengan los capitales y sabemos que la competencia porque vengan los capitales tienen que ver con esta cuestión, por ejemplo, de qué tipo de impuestos o qué tipo de condicionamiento hay al capital financiero. Esta es una preocupación central y está en la cabeza del gobierno porque en la cabeza del gobierno lo que está es avanzar consecutivamente en generar mejores condiciones incluso en la distribución progresiva de la recaudación de los impuestos. ¿Cómo se siente mejor definiéndose como peronista, como kirchnerista o como cristinista? No, yo soy esencialmente peronista. El kirchnerismo es la forma que adopta el peronismo en este momento porque es el que representa mejor los valores y las tradiciones del peronismo. Veía algunas fotos de Eva Duarte aquí en su despacho. Si Evita viviera, ¿hoy sería kirchnerista? Bueno, si Evita viviera todos seríamos evitistas. En realidad, si Evita viviera conduciría este movimiento y seguro que Cristina y Néstor hubieran estado alineados en la mirada de Evita. Sería exactamente al revés porque me parece que sin lugar a dudas Evita es única cuando uno piensa lo que hizo en 33 años. Por eso digo, todos seríamos evitistas y sin lugar a dudas Néstor y Cristina estarían allí en el primer lugar. Muchas gracias, senador Firmus, por habernos recibido aquí en su despacho. Es muy amable. Música 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 Música